Ha preparado el maestro de la gloria y esa inspiración de Raúl Cépedes se llama No sé qué hacer para olvidarte, chiquilla linda 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 Y hoy estoy sufriendo tanto, amor, ¿por qué no vuelves? Mira, te sigo amando, me he dejado de quererte Y ahorro es un pecado, que me perdone Dios Porque nadie está amado como te quiero yo No puedo dejar de adorarte, tu mirada en mi alma vive rara Tus recuerdos me persillan toda paz Ay Dios mío, cómo hago para olvidarte Ay Dios mío, cómo hago para olvidarte, chiquilla linda Ay Dios mío, cómo hago para olvidarte, chiquilla linda Y ahora, chiquilla linda Y ahora, chiquilla linda Ay Dios mío, cómo hago para olvidarte, chiquilla linda Ay Dios mío, cómo hago para olvidarte, chiquilla linda Oye, déjate a olvidarte Te voy a hacer con este corazón Si necesito más de tu amor Te necesito por yo en piedad Oye mi vida deja de amar No sé mi vida porque te quiero ¿Qué voy a hacer? No te olvides 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 No te olvides